Es un hecho, se reabrió la frontera con Venezuela. El presidente Gustavo Petro arribó a las 11 de la mañana a Cúcuta para acompañar este histórico evento. Junto a los ministros Guillermo Reyes y Germán Umaña, caminó hasta la mitad del puente Simón Bolívar para divisar el cruce del primer camión colombiano hacia Venezuela. Por su parte, su homólogo Nicolás Maduro también festejó la reapertura de la zona fronteriza. Estamos retomando relaciones y dando pasos firmes para avanzar en la apertura total y absoluta de la frontera entre pueblos hermanos, Colombia y Venezuela. Es un día histórico y trascendental. Los más de 12 millones de habitantes de la zona limítrofe de estas dos naciones ven el evento como una esperanza para mejorar su calidad de vida. De verdad se le dé cumplimiento y no se quede en palabras o en pura televisión. Que en verdad se cumplan las cosas como tienen que ser. Se vería más comercio entre ambos países y pues crea más oportunidades de trabajo por ambos lados. Hay más movimiento de dinero entre un país y el otro. El paso peatonal por estos dos puentes que conectan a Colombia con Venezuela estarán habilitados entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, dejando atrás los peligros que corrían los migrantes al cruzar por alguna de las 42 rutas ilegales controladas por grupos armados.